Hola amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección gamers en esta oportunidad vamos a hacer este vídeo especial de esta sección gamers estoy jugando pokémon go y en este momento me avisan que hay un huevo y me pillaron esto que es un geud un geud me acabo de pillar un huevito en este preciso momento bueno como te iba contando estoy jugando pokémon go como ya lo habíamos visto allá en la pantalla con mi cámara y en este preciso momento me encuentro aquí en mall florida center donde supuestamente aquí aquí debe haber muchísimos pero muchísimos pokémon es porque según dicen en este en este dispositivo que nos avisan de que hay dos pokémon es cerca así que aprovecharé la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia de pokémon go aquí en florida center todo esto mucho más en este sección gamers de nbc tv chile vámonos a capturar pokémones a capturar se ha dicho y parece que hubo mira voy con esta la grande que tiene como una especie de rinoceronte algo así voy pero que porque montan grandote mira es un rhino mira vamos a tratar atrapar este pokémon grandote y qué buena la tropa la primera sólo esperemos que este desgraciado no se escape de ahí dale 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 y bingo la atrape es un ray horn un otro pokemon registrado ya en la pokedex perfecto y aquí hay otro un segundo pokemon muy cerca de la que trabajamos la primera vez que es un roll light roll light bien la atrapé nuevamente la primera con efecto y todo pero tenía que escaparse dale dale ahora sí me tiene como no 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 quiero que este pokemon se escape por favor no 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 te escapes donde cabe por favor por coworkhouse raundala la 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 huye que se pone difícil esto ahora sí ahora sí por fin por film a trape Por fin la atrapé Qué difícil este mono Listo Atrapé un Grow White Lo cual que es un animal que ya está registrado en la Pokédex Ah, también hay otro Pokémon Un Pit Gay, otra vez Mira Y la atrapé la primera fácilmente Perfecto Parece que no mueve, ¿ah? Porque ya es una atrapada fácil No tiene para qué preocuparse, obviamente Pit Gay, ya la tengo atrapado Y en este momento Ha conseguido una insignia De Pokémon tipo normal capturados 10 O sea, de tantos Pokémones que yo he atrapado En el Florida Center Me ha dado una insignia En este momento me encuentro en el nivel 5 Para que se haga una idea Porque después de haber atrapado tantos Pokémon Aquí en Florida Center Otro que está muy cerca de la Poképarada Me ha permitido subir el nivel fácilmente Acabo de encontrar otro Pokémon Que está ahí Es este Es un Scranders Zanker ¡Bam! Lo tengo justo en el blanco Listo La atrapé un Pokémon Solo esperemos de que este tipo no se escape de aquí Igualá Otro Pokémon ya atrapado Un Sander Mira, en este momento me encuentro aquí en la plaza de la Ciudad del Sol Y me encontré otro Pokémon Y es un Paras Mira ¡Pum! ¡Bam! Lo tiré muy alto Le achunteé al automóvil Igualá Esto ha sido muy fácil porque está muy cerca Mira Esperemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vualá! Atrapamos a un Paras Lo cual es un Pokémon que ya está registrado en la Pokédex En este preciso momento me encontré nuevamente un Paras Otra vez Y lo atrapé fácilmente ¡Ja! Y lo encontré justo en la planta Porque claro Hay algunos Pokémon que son de tierra Otro que son de agua Y otro que son de planta Y encontramos este Pokémon de planta que es un Paras ¡Otra vez! Mira Justo en este preciso momento me encontré un Ratatá Mira Estamos muy cerca de la entrada del Barrio Portugal Y ya está Ya Esperemos que uno se escape ¡Ah! Lo sabía Se escapó ¡Chucha! Amigos Desafortunadamente El Ratatá se escapó Mira Estoy aquí frente al almacén de Geralt Y me encontré otro Pokémon Que es un Ponta A ver si la podemos capturar A ver si podemos encontrarla ¿Dónde está? ¿Dónde está el Ponta? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La encontré, la encontré ¡Qué buena! La atrapé a la primera ¡Listo! Esperemos que no se escape ¡Y guala! ¡Perfecto! Lo acabo de capturar Un Ponta Ponta dice ahí ¡Perfecto! ¡Ah! Y aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Es un ratique Ahora ¡No! ¡Maldita sea! Se me escapó Tan ve... ¡Qué rata tan fea! Lo puedo ver acá ¡Mira! Este me esquivó ¡Otro! ¡Otro! No, 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 no No dejemos que se escape ¡Listo! Ya esperemos Esperemos Hasta que la... ¡Pucha! ¡Se me escapó de nuevo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! Ahora sí A ver A ver Esperemos que no se escape De nuevo Y... ¡Ah! Nuevamente se escapó ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! La tercera es la vencida La tercera es la vencida ¡Ya está, por fin! ¡Oh, por fin lo capturé! Por fin lo capturé un raticle Como ve en pantalla, ¿eh? Costó, pero lo alcancé A atrapar un Pokémon Y... Es nuevo registrado en la Pokédex Tal como lo pueden ver ¡Ah! Y aquí decía Que me ha conseguido una insignia Por haber caminado 10 kilómetros ¡Qué extraño! Bueno amigos Nada más que eso Así concluye esta sección Gamers De Pokémon GO Muchas gracias por ver este video De la sección Gamers Si te gustó Dale dedito arriba Y no olviden suscribirse A nuestro canal De YouTube ¡Nos vemos! Si Dios quiere ¡Hasta el próximo video! ¡Chau, chau!